El año 2018 será turbulento para México en materia económica, política y social, pues la confrontación política debida al cambio en el establishment que se vive en los Estados Unidos obligadamente repercutirá en México y se reflejará en el proceso electoral del día 1 de julio para votar por 3.266 cargos de elección popular, nueve gubernaturas, congresos locales, gobiernos municipales y la Presidencia de la República. En materia de seguridad, el giro en la estrategia de Estados Unidos en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico en una nueva guerra del opio tendrá que impactar en México sumándose a la Ley de Seguridad Interior, al nuevo sistema penal acusatorio y a la peligrosa propuesta de amnistía a delincuentes promovida por el precandidato de izquierda a la Presidencia de la República, lo que podría traducirse en mayor violencia y en una causa política e ideológica que podría desbordarse en una guerrilla. La renegociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte y la disminución de la carga tributaria en Estados Unidos impactarán a la economía mexicana y recrudecerá la contienda electoral y la confrontación política entre los bloques opositores. La radicalización de los discursos y la polarización social. Este año, por lo tanto, pudiese aglutinar todos los ingredientes para grandes confrontaciones y movilizaciones sociales.